¿Qué es lo que se hace? Te lo voy a demostrar en el centro del ring A ti, a ti, a ti y a ti Así que sé, sé que están preparados, sé que traen con qué Y por eso me quiero enfrentar a ustedes y demostrarles que Golden Magic viene aquí a marcar historia A ser alguien en la lucha libre, así que ya lo saben Gracias a LCH por darnos la oportunidad Y ya lo dijeron todos, vamos a demostrarlo arriba del ring Vamos a demostrar por qué estamos en el gusto de la gente Por qué estamos en este torneo Creo que el objetivo principal de nosotros seis es sacar la mejor lucha de la noche Y ya quien se lleve la copa, pues será el mejor Pero lo principal es sacar la mejor lucha Y pues gracias a todos los que vinieron Y pues ya nos vemos el 3 de diciembre